Hola, 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 ¿se escucha? Hola, hola, ¿se escucha? Ok, perfecto, perfecto, gracias por confirmar. Ok, genial, genial, faltan dos minutos, ahorita faltan dos minutos. Estamos en tiempo, así que no hay problema, vamos a esperar. Ese par de minutos, bueno, uno queda ya para empezar, ok, ok. Ok, veamos cinco, somos cinco en este momento. Ok, ya falta menos de un minuto para comenzar. Vamos a esperar este minutito todavía. Ok, ahí se va conectando Karen, Karen Villegas. Ok. Muy bien. Ok, Edwin is online, ya está en línea Edwin también. Ok, perfecto. Candy, aquí se está conectando también, perfecto. Ok, muy bien, muy bien. Bueno, voy a comenzar, veamos, vamos a revisar. Ah, ok, ya está, está grabando, no hay problema. Ok, buenas noches, good evening, good evening a todos, good evening. Um, nice to see you, que bien verlos. Excelente, ¿cómo están por ahí? ¿Bien, bien? Yes, I'm fine. Ok, ok, great, great. Perfecto. Bueno, esa es la primera clase, vamos a iniciar. Voy a dar unas indicaciones en español para que quede clarito, clarito y no haya dudas. Ok, vamos a hacer un par de cositas antes de meterle a inglés, ok, porque no es clase de español, es clase de inglés. Ok, pero por las indicaciones vamos a hacer eso en Spanish, en español. Muy bien, pregunta, pregunta para todos, ¿les enviaron los links? ¿Todos tienen los links de acceso? Sí, plataforma de mensaje, ajá, links de YouTube también, de la reproducción de videos de YouTube, sí, no, sí, tal vez. ¿Los tienen guardados? Ok, también el acceso a la plataforma con el ID y el password, ¿también lo tienen? Muy bien, voy a enviar en este momento rapidito al grupo un archivito de blog de notas. ¿Qué hay en ese blog de notas? Prácticamente es lo mismo, algunos links, solo que yo se los envío por aquí para que los tengan también disponibles y los que están en computadora, les aconsejo guardarlo, descargarlo después de la clase y guardarlo por ahí para que lo tengan en la mano. Bueno, solo me confirmen si lo reciben, es un archivito de TXT, de blog de notas, normal, todos los equipos tienen eso. ¿Sí? ¿Les llegó? Ya lo envía, ok, muy bien, muy bien, perfecto. Yes. Ok, bienvenidos a todos, un nuevo módulo, ¿sí? ¿Sí o no? Ok, ¿quiénes están consecutivos? Consecutivos, módulo principiante 1, el 2 y ese es el 3, ok, Ronald, Ronald, ok. ¿Y los demás también? ¿Sí? Consecutivos. Sí. Excelente, perfecto, perfecto, excelente. Ok, no hay que dejar módulo tras módulo, vamos a ir aprendiendo nuevas cosas. Ok, perfecto, me voy a presentar en español, después en inglés, ¿verdad? Porque hay que practicar inglés también, en español ya sabemos. Ok, mi nombre es Luis Coto, pero me puede decir Teacher Luis, sin la S, ¿verdad? Teacher Luis, así está bien, si quiere. Or Teacher Luis, Teacher Coto, no problem, I have no problem. Ok, let's see, can you introduce yourself, guys, a little bit? ¿Quién se puede presentar first? Vamos a ver, it's the first class. Ok, if you want to raise your hand, puede levantar la mano, o you say Teacher, me, yo, yo Teacher. You can say your name, puede decir su nombre, where you live, donde vive, your age, su edad, if you study, cuatro cositas, si estudia o trabaja. Ok, the first, the first one, ¿quién? Osmin, ok, go ahead, Osmin. Good evening, everyone, my name is Osmin, I, I have, I am a sport trainer, and I live in Cologne. Ok, perfect, perfect, that's it, ok, nice to meet you, Osmin, guys. Nice to meet you, we say nice to meet you. Recuerden, verdad, inglés uno, nice to meet you, y después decimos, nice to meet you, too. Ok, thank you, Osmin, thank you very much. Next, ok, four chances, voy a dar cuatro, cuatro oportunidades, ok. Take the most, aprovecha, aprovecha el tiempito, porque solo es una hora, one hour is not a lot, no es mucho. Ajá, next, introduce yourself, please. ¿Quién se quiere presentar? The first class, the first class, primera clase. Ajá, if not, I have the camera, I can see you. Ok, si no tengo la cámara, lo puedo ver. Maritza, thank you very much, Maritza, your turn, su turno, Maritza. Ajá, no es fácil, my name is, my name is Luis, I live in San Salvador, etc. Ajá. My name is Maritza, I live in San Salvador. Ok, I am, and your age, your age, suena, I am, I am. I am, as. ¿Cuántos años, how many years, cuántos? 20, 21, 25, 20. 29, 29 years old, at the end, years old, 29 years old, I am, complete. Ajá, complete. I am 29 years old. I am 29 years old. Yes, oh, perfect, perfect, that's it, así es, así es, excelente, excellent. Ok, next, number three, introduce yourself. We are, we are only four chances. We are in number three, numero tres. Mi. Mi Candy, go ahead. Good evening, a teacher and classmate, my name is Candelaria Rodríguez, and I live in San Miguel. Oh. Yes. Hot. So, I am 25 years old, and a student. Ok, perfect, thank you very much, excellent, nice. Ok, who else, quien más? The last one, the last one. The last one, uh-huh, the last one, uh-huh, the last one. Who, who wants, quien quiere? Hey, nadie, hey, come on, come on. Ah, thank you, Eulis. Ok, your turn. Don't be ashamed, no tenga pena, ok? Don't be ashamed. Ok. Good evening, my name is Eulis Torres. Um, I am 34 years old. Ok, excellent, and what do you do, Eulis? What do you do? Do you work or do you study? Um, I work. You can say I work. I work, I work, I work. Ok, that's it, simple, right? Excellent, very good, very good. Ok, excelente, ok, excellent. Muy bien, voy a compartir pantalla. Vamos a hacer, voy a mostrarles algo respecto a los links. Ya envié el, el, el TXT ahí a su grupo, al grupo donde estamos todos. Me confirman, confirm please if you can see my monitor. If you can see it, lo puede ver. Uh, yes? Yes, yes? Do you see it? Lo ven? Yes. Yes, I do. Yes, I can see. Ok, yes, I do. Yes, I do, because the question was, do you see? Sí, la pregunta era, do you see? Y usted responde, yes, I do. Simple. Ok, no se preocupe que le voy a enseñar cómo contestar cualquier tipo de pregunta. No problem, para eso estamos acá, para aprender. Ok, eso es lo que les envié. ¿Qué hay ahí? Los links, los links de acceso. Están los principales. Está el WhatsApp de, el grupo de WhatsApp. Si usted no está en el grupo, solo copia el link. Se ve, se ve cómo lo hago, sí? Yes. Ok, copia el link. Si está en computadora, igualmente se puede del celular, pero es un poquito de cuidado. Lo, abre una, una pestaña del navegador, por ejemplo, y lo pega, y le da a enter, y lo manda directamente al link de WhatsApp, de grupo, de nuestro grupo. El siguiente, el videoconferencia, acá está, para unirse a la clase, acá está el link. Le va a poner el meeting ID, si no está registrado, y el password, solamente. Acá, este, el último es el de la lista de reproducción. Si usted, si usted, por algún momento, una, en alguna circunstancia, no puede estar en la clase, lluvia, internet, etcétera, emergencia, siempre notifique al grupo. Copia el link, siempre. Veamos, otra pestaña, lo, lo pega, y le da a enter, y lo envía directamente, acá, como no hemos subido ningún video, este va a ser el primero, lo voy a subir. Entonces, va a tener acceso a ver, ver la clase, si en algún momento tiene problemas. ¿Claro se está ahí? ¿Sí? ¿Sí? Sí. Sí. Perfect, perfect. Ok. Al menos que uno o dos me confirme, excelente. Muy bien. Y el último, este bien importante, no lo olvide. Google Drive, dice aquí, ¿Ve? ¿Sí? ¿Lo ve? Google Drive. Copia la dirección. ¿Qué hay ahí? Ah, yo les comparto las presentaciones que vemos en clase, se las comparto. ¿Para qué? Para que tenga el material y le pueda servir de apoyo. Ok. Lo mismo, selecciono, acá, selecciono, copio, y lo pego en una pestaña del navegador. Cualquiera puede tener acceso a descargar, y aquí está. Aquí está, de hecho, ya puse en la primera clase la presentación, solo que ahorita la vamos a desarrollar. Y así es como usted tiene acceso a descargar las presentaciones que yo les comparto de cada clase que vemos. ¿Está claro? ¿Clear? Yes. ¿Sí, sí? Ok. Si tienen dudas, no hay problema, pueden preguntar. Ok. Y eso es bien importante para ustedes, porque les ayuda a tener material de apoyo. Ok. Y eso es lo único que hay que hacer de ahí. Clic derecho y descargar. Y se descarga, ¿Ve? Eh, me escameando, virus, no hay virus, y ahí está. Ahí está descargado. Y ya lo tengo acá abajo, si puede ver. Ya está descargado. Y lo tengo acá abajo, si puede ver. Así que, en este archivo de TXT están todos los links. Ok. Ok, ok. Ok, sí, sí o no. Ok. Ok. Ok, ok. Perfect. Si tiene dudas, siempre pregunte, no hay problema. Muy bien. Let's open the class. Abramos la clase. Ok. Welcome. Welcome to Principiante 3. Excellent. Congrats for being in this third module. Felicitaciones for starting this module. Ok. Let's see the chat. Yes. Yes, yo dice. ¿Cómo se dice yo en inglés? Me. Ajá, me. You can use the chat. Si no tiene micrófono, puede usar el chat. No problem. Muy bien. Excelente. Me llega que estén acá conectados en Principiante 3, the third module. That's great. Excelente. This is the first class. Sí. Aquí dice first class, class one. Principiante 3. That is your model. Ok. Welcome to Principiante 3. In this new model, we will practice. Vamos a practicar a lot of things. So you can improve your English. Take the most of every class. Aproveche cada clase. To be better at the end of it. Para ir mejorando al final de cada una. Eso es como un mensaje de bienvenida. Ok. Welcome message for you all, para todos. Muy bien. Ok. Some indications first. Algunas indicaciones primero. Ok. I would like someone to help me with the reading. Alguien que me ayude con reading. In the first line, la primera línea, please. Someone, someone. Me, 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 who, me, who. ¿Quién dijo primero me? Me. Ajá. Ingrid. Ingrid. Ok, ok. Go ahead, Ingrid. Adelante. Ok, muy bien. Ok, muy bien. Algunas veces veo estudiantes conectados y dice Huawei P5. Ok, thank you. The first line only. Solo en la primera línea. Thank you. Thank you, Ingrid. ¿Alguna vez se veo conectados y dice Huawei P3 Lite, Samsung, no sé qué? Pero no, no va eso. Va su nombre. Cuando se log in, deben poner su nombre completo para poder reconocer. Ok, clear. Ok, excellent. Let's see Osmin. Osmin, the second line, la segunda línea, the indications. Ok, camera on all the time during the meeting. During the meeting, all the time. Ok, la cámara encendida during the meeting. Solo es una horita. Así que, so we can interact. You can have the camera on as I have it. Como yo la tengo, la cámara on all the time, todo el tiempo en la clase. Karen Villegas. Hi. Good evening. Good evening, class. Good evening, class. Hey, good evening. Say good evening. To her. Díganle good evening. Karen. Ok, Karen, the third line, the indication in the third line. Esta. Quiet play. A quiet please for a very concentration. Quiet. Let's repeat quiet. Quiet. A quiet please for a very concentration. Ok, un lugarcito tranquilo, ¿verdad? Ok. Y si está en la living room, vamos a ver después eso. Ok, thank you, Karen. Let's see Ada, Marilu. Hi. Good evening. Good evening, teacher. Welcome to Principiente 3. Welcome. Ok, help me with this line. Con esta línea. Ok, connect at 8 p.m. Or 5 minutes early. Early. 5 minutes early. 5 minutitos antes que esté. Perfect. Ok, great. Let's see Eric. Maurice. In English, it's Maurice. Ok. This one. Hello. Be attentive. Be attentive. Ok. What is be attentive? Can't be attentive. Attention. Estar atento. Sí, estar atento. Be attentive. Correct. That's it. Ok. Thank you, Eric. Marvin. Hello, Marvin. How is it going? ¿Cómo le va? How is it going? ¿Cómo va? Buenas noches. Ok. Good evening. Good evening. It's good evening. Vamos a practicar más que todo en inglés. Ok. Ahorita la primer clase está bien. Spanish. Good evening. Ok. Help me with this one. Ah, no. This one is. Esta es. No. No distractions. Distractions. Phone. TV. Etcétera. Etcétera. No phone. No WhatsApp. No Twitter. No nothing. No TV. No Los Simpsons. No The Self-Opera. No novelas. No nothing. Ok. Son distracciones. Recordemos. Tenemos una ahorita. Se va muy rápido. Así que aprovechemos. And the last one, let's see Ana Martinez. Good evening. Nice to meet you, Ana. Nice to meet you, too. The microphone. El microphone. No activa. Ok. Ya. Hello. Hello. Good evening. Ok. Help me with this indication, please. Con esta indicacion. Participation is always important. 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 Ok. Ok. Important. It's always important. Ok. Perfect. Ah, la participacion. Muy bien. Por qué esta en orange? Porque de todos depende la participacion en clase. Y esta es la que mas me llega a mi. Bueno, todas. Pero esta. Participation is always important. Ok. Clear. Clear with the indications. Indicaciones claras. Sí. ¿Sí? Yes. Ok. Great. Great. Hey, someone is drawing on the screen. Alguien está dibujando ahí. Careful. I guess that is the phone. Algunos están en teléfono. Está bien. Pero hay que tener el cuidadito ahí. Ok. Uh, this. Ah, ok. El chino se borra. ¿Cómo lo borramos? Ok. Voy a dejar de compartir y voy a compartir de nuevo. No problem. Estaba bien. Una vez me pasó en una meeting y yo, I was very ashamed. Estaba pregunsado. Ok. But no problem. Uh, do you see my screen? ¿Se ve? Do you see it? Yes. Yes, I do. Yes, I do. Ok. Yes, I do. Perfect. Vaya, aquí eso es important. Very important to do. Muy importante de hacer también. Ah, su asistencia. ¿Cuál es su asistencia en las clases? Eighty percent minimum. Eh, ochenta por ciento mínimo debe estar conectado a casi una o dos clases. A lo mucho no puede estar, pero hay que tratar de conectarse a todas. Ok. Ah, veamos porcentaje de asistencia. Ahí está. La conexión de diaria de sesenta minutos es su hora de clase. Esta hora que tenemos. Acá está. In Spanish. Cámara encendida. Nombre completo. Asistencia. Acá vamos a estar from Monday to. De lunes a. First. All Friday. Thursday. Yes. Thursday. Ok. Ok. Perfect. Try to practice your English. Ok. Hay que tratar de practicar en inglés, que a eso venimos. A mejorar nuestro inglés. Ok. Muy bien. Actualización. Bueno, en la plataforma ya les compartieron los links y me confirmaron. ¿Verdad? Yes. Right. All right. All right. Ok. Perfect. Perfect. Ok. Let's continue. If you have questions, doubts, dudas, doubts. Ok. No se apure a anotar cositas. Ya le expliqué para poder descargar las presentaciones. Así que, su atención. Ok. Después va a tener acceso a las presentaciones a través del Google Drive link que ya le compartí. Así que, no se preocupe si anotar. Y eso no hay problema. Ok. If you have questions, doubts, questions, or if you want to ask. Si quiere preguntar, do it. A question is a question. Always ask. Siempre que preguntar. Ok. Let's see. Muy bien. Let's see. That's me. That's my picture. Ese soy yo. My name is Luis. My last name, Koto. Ok. That is some info about me, but it's not important in this moment. No es importante ahorita. Ok. Let's go. Vamos a practicar to improve, para mejorar, to improve. Someone, alguien, to improve. At English, we need. From the beginning, desde el inicio, to improve. To improve. At English, we need. Ok. We need four things. Mainly those things. Ok. Principalmente esas cuatro. Number one, guys. Number one is. Speaking. Or that is. It's repetition. Repetition. We need to repeat. Hay que repetir bastante. Speaking. Eso es lo que. Ah, teacher. A mí me cuesta mucho. Ah, teacher. Yo no puedo. Todos podemos practicar y vamos a mejorar with the speaker. Ok. Number two is. Listening. Ah, the listening. Ok. Vamos a hacer exercises about listening. We are going to practice training. We are going to practice train. It says train your ears. I can train your ears. Ok. With listening. Con listening. Number three. Number three, guys. Grammar. Ah, grammar. And that is. Exercise. Y eso es. Exercises. Ok. At the end of the class or in the presentation, you will check. Va a ver ahí que en la presentación hay links. Ya le puedo mostrar cómo son los grammar. Exercise. That is extra. Eso es extra. Porque en la plataforma ustedes hacen los, los assignments, los ejercicios. Ok. And number four. Number four. Area four. Practice. Practice. Después de cada clase. Se puede quedar después de cada clase. O practica mañana. Un tiempo libre en el almuerzo, temprano en la mañana. Or before the class. O antes de la clase. Practicar lo de la clase anterior. Yes. Ok. Practice. 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 Eso me sirvió mucho a mí. Ok. Let's continue. Doubts. Questions. Sorita. Dudas. Questions. She said one question. One question. Ajá. Go ahead. Adelanto. Go ahead. And now four. This is practice. Abajo dice review. Review is practice. Digamos un poco. Review. Repasar. Repasar. Ajá. Repasar. Yes. Review. Study. Sinonyms. Es un sinónimo de estudiar. Ok. 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 Perfect. Perfect. Nice. Good question. Todas las questions are great. Ok. Hey. How many are we? ¿Cuántos somos? I don't see the number, but we are a lot. 21. 21. Ok. Thank you. We are a lot. Ok. Perfect. Good audience. Buena audiencia. Ok. Let's. Ah. ¿Qué es esto? Tools. Ok. I have three links for you. En la presentación van a ver estos tres links. Se hace lo mismo. Descarga la presentation. Copia el link. Y lo peguen en el navegador. Y va a tener acceso a estos tres tools. Estas tres uso yo. Dictionary online and Google Translate. Pero Google Translate solo para simples palabras. Paragraph. No paragraph. Ok. No paragraph. No hay bueno para eso en Google Translate. Ok. The other ones. Ya lo pueden enseñar cómo los usamos. Ok. Esas son las tools que podemos usar. Ok. Ok, guys. Let's begin. At once. Comencemos. Principiante three. Ok. The topic is months. Let's repeat months. 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 Of the year. Of the year. Hey. That's pretty. That's pretty. Easy, right? Did you study month of the year in módulo 1? En módulo 1? ¿Lo vio? Yes? Yes. Ok. Ok. Let me see. Candy. The first one. Candy. January. 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 Ok. The rest. Y repitamos. Ok. Let's repeat. January. 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 Entre más repita, más practica cada palabra. January. Ok. Perfect. January. No, it's number two. Ada, Marilu, the second month. February. February. Ok. February. Perfect. Ok. Very good. February. Let's repeat. Repitamos. February. 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 Ok. Perfect. Next. You can participate. Puede participar. Next is March. 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 Like from Omero's wife. La esposa de Omero. March. Right? That is like that. March. Ok. Ok. Very good. That's it. Next one. The next month. Siguiente. April. April. Ok. Ok. Very good. April. Next. May. May. Oh. Wow. Ok. May or May. May. It's May. In fact, it's May. Ok. Let's see the chat. Ok. No problem, Juan Carlos. Welcome. No problem. Ok. May. It's May. Correct. Next. What is the next month? John. 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 It's June. Let's repeat. June. June. It's June. June. Correct. Next one is? July. 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 Next one. August. Ok. Ok. August or August. ¿Cuál crees que dice? August or August? August. August. It's August. Ok. Suena como una. Suena como una. Oh. Hey. Ok. This is the first tool. Aquí está la primera tool. Ok. Acá tengo abierto el dictionary. This is the one that I use. Uno que uso. I copy and paste. Hey. I want to know pronunciation. Quiero saber la pronunciación. I am not sure. No estoy seguro. Ok. Let's see. Listening. Hey. The sound doesn't work. No funciona el sonido aquí. Pero aquí está. Let's see. August. 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 Let's repeat. August. August. Ok. A este símbolo se refiere a la O. Ok. Se refiere a la O. It doesn't have A. No tiene A. So. Así que es August. No es Agost. August. August. Correct. August. Next one is. September. September. Ok. These ones are easier. Estos son más fáciles. September. Next. October. October. November. November. December. And December. Ok. And those are the months of the year. Estos son los meses. Ok. No big deal with that. Ok. No gran cosa con eso. Ok. But no problem. Let's continue. Continuemos. The next one is. Dates. Let's repeat. Dates. Can you repeat? Dates. Dates. Ok. Vamos a usar. We are going to use months. The months of the year. And how to say dates. ¿Cómo decir fechas? Ok. If you have. If you see. You can have a link. En este es un link. Ok. Lo puede copiar. Y pegar en el navegador. Cuando ya tenga la presentación descargada. Y lo puede revisar. Ok. For dates. We use. Can you read it? Lo puede leer. For. For dates. We use. We use. Ordinal numbers. Ok. Ordinal numbers. For dates. Para fechas usamos ordinal numbers. Ok. The first one is. How do you pronounce it? First. Ajá. Ok. Let's pronounce it. Pronunciémoslo. Is. First. 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 Ok. Second. Ok. If you check. First. Esti. El primero tiene esti. First. Number. Second. Endi. Ok. Terminación endi. That is the adien. Eso va al final. Let's repeat. Second. 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 Correct. Second. Second. Ok. This one is. Third. Ok. Third. Ok. You have been practicing. Nice. I started practicing. Excellent. Nice. Third. What is the WhatsApp link? Ok. There is no question there. Muy bien. Eso lo vamos a compartir. No problem. WhatsApp link. Let me get it. Just one moment. WhatsApp link. Let me check it. Aquí está. WhatsApp link. Yo lo tengo también aparte. Por cualquier cosa. Ok. Ok. I will share it in the class. Chat, chat. Where is the chat? Ok. Do you see the screen? Guys? Do you see the screen? Bell screen? Ok. Let me get. Ok. Where is the chat? Hey. I lost the chat. Se me perdió el chat. Where is the chat? Ok. Let me look for it. Ok. Ya se lo envío. No hay problema. Veamos. Aquí está. Aquí está. Here it is. Here it is. Just a moment. Chat, chat, chat. There it is. Let me see. I don't see it. Chats. Hey. I lost it. Se me perdió el chat. Ah, there it is. Ahí está. Ajá. Technology doesn't defeat me. No me vence la technology. Ok. There it is. Ok. Ahí está. Ahí se pueden unir al WhatsApp group. Por cualquier consulta. Ok. Question or doubt. Ok. Let's continue. Let's continue. Let me make it bigger. Ok. This one was. Este era. Can you repeat it? Third. Ah. Speaking. Ok. Third. Third. Correct. Next is. Fourth. Fourth. Th. Fourth. Ok. Cuando vean th sounds. Ok. Or th words. Cuando veamos eso. That basically means. Puede decir zapato de España. De español de España. Zapato. Excuse me. Can you repeat it? Zapato. Zapato. Ok. Ok. Usted puede decir zapato. Ok. Muy bien. Ese mismo sonido. Ajá. De from Spain. Ese es acá. In English. Th. Fourth. Can you try? Puede tratar? Can you try? Fourth. Fourth. Ok. Fourth. Ok. What about this one? What is that number? Ordinal number. ¿Cuál es ese ordinal? What is that ordinal number? 22. 22. No. That is cardinal. Cardinal is 22. Ordinal would be? Como este. But not second. Second is second. Ajá. Segundo. Pero. Ajá. But in date? 20. Second. Second. Ajá. 20 seconds. 22. Ajá. El número en orden. 20 seconds. Correct. 20 seconds. Y si fuera 23, what about if it was 20, 20? 20. 23. Ah. 23. Ok. En 28. 28. 28. DH. Ok. Perfect. TH. The first one are the different ones. Los primeros son los que están diferentes. Ok. The rest, you will see. But, a ver. Ok. Let's see. Questions. Questions in this part? No. This is, no. Ok. Yes. 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 En caso de once, no recuerdo. Ah. In the case of 11. Ok. 11. Ok. I have, yo uso este document to type. Ok. Sometimes. Let me, this is the word, the letter that I like. Ok. Ok. That number, that is TH. Ok. 11. Can you repeat it? Lo puedo repetir? Can you, can you repeat it? 11. 11. 11. Ok. From 4th, there's a 4th, 5th, 6th, 7th, etc. And so on. Ok. So on. And continue. So on. Continue. That means continue. Or is there. So on, et cetera, et cetera, et cetera. From 4th, desde el 4 en adelante, is TH. From 4th and so on is TH. TH, TH. Ok. Yes. Yes. This is right. Ok. Perfect. Perfect. Ok. Let's continue. Let's continue there. Ok. Next. Ok. Title. What is the title? El titulo o el topic? Ok. Let me see. Mabel. Hi, Mabel. Is Mabel in class? Mabel Lisette. Hey, Lisette. Hello. Hi, teacher. Hello. Good evening. How are you? Nice to meet you, Mabel. Nice to meet you, too. Ok. Perfect. Can you help me with the title, please? Ok. Talking about a specific day. Ok. This word, letter L, no sound. It's like talking. No L. No se pronuncia la L. It's talking. Can you try? Talking about? Talking about a specific day. Ok. Ok. Perfect. Así es como mejoramos nuestro inglés. Ok. Speaking and practicing. Vamos a practicar mucho. Ok. Next is how. Ok. How to say. Can you try, please? George, man. Hello, George, man. Nice to meet you. Thank you for being in class. Hello, teacher. Hello. Good evening. Ok. Can you help me with this? How? How to say day. How to say day. The first one is? When is your birthday? When is your birthday? Ok. That is the standard. Esa es la standard. Or what month is your birthday? We have two options. We have two options for asking about the birthday, about your birthday. Two options. Ok. What is the difference? At your right, a su derecha, at your right, you will see the difference. Aquí está la difference. Ok. When is a complete date? Cuando es completa, fecha completa. Ok. Help me. Let me see. Marvin. Hello, Marvin. Nice to meet you. Marvin Pineda. Hello. Hello. Good evening. How is it going? ¿Cómo va? How are you? How is it going? I'm doing fine. Puede responder. I'm doing fine. I'm doing great. Excellent. Etc. How is it going? Todos los días le voy a preguntar a cualquiera. How is it going? Uh-huh. Can you answer? I am perfect. I am excellent. I'm doing fine. Etc. Ok. I am excellent. Perfect, perfect. Ok. That's it. When we have complete dates. Ok. The example is, the example is, Marvin, my... My birthday is, one, November, and... Number? What is ordinal? Ordinal number, see? Ordinal number. Ah-ha. Ok, guys. You can help him. ¿Le puedo ayudar? Marvin, you can help. 23rd. 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 Ok. Ok. Marvin, ask me this question. Ask me. Ask me the question. When is your birthday? Ok. My birthday is on November 23rd. That is my birthday. And yours? Yesuia. When is your birthday, Marvin? Change. My birthday is on August. August? 7th. Or 7th. Or 7th? 7th. Yes. Ah, yes. Ok, perfect. Ok, perfect. Ok, that's it. Así es. Ok, and when is your birthday, Edwin Antonio? Hello, nice to meet you. Hello. I'm fine. Ok, great. And when is your birthday, Edwin? Complete. Complete date. Complete. My birthday is on September 30th. Ah, the 30th. Yes. El 30th. The 30th. Yes. Ok, perfect. Then, ok, see? When you use on, this is a preposition. Esa es una preposición. La usamos cuando estamos, when we are using complete dates. Para fechas completas. Ok? Edwin, ask a classmate. Pronto, no classmate. When is your birthday? Hello, nice to meet you. You know, you know. Ok, Edwin. So, how are you? Hi, my friend. I'm excellent tonight. Good. And you? When is your birthday? My birthday is on February 2017. On February, when? My birthday is on February 2017. 2017. 27. 27. El 27. The 27. Yes. Ah, ok. 27. Ah, ok. Eso sería 27. No, that would be 2017. Ok, ok. Oh, no. That is not a date. No, it's a fair child. Ok, it's only, it's 27. Ok. Ok, only 27. I was wrong. Ok, but no problem. Ok, we are learning. No problem. When is your birthday? Can you repeat the complete, complete sentence? Uh, to me? Yeah, yeah. Ok, ok. My birthday is on February 27th. Ok, perfect, perfect. That is simple, simple, right? Simple. That's it. Ok, no problem. Ok. Ok, let's see. Ah, we have time yet. Ah, let me check. Yeah, we have time. Please ask a classmate the same day, the same question, or you have this option. You have this option too. Hay dos opciones ahí. Hay dos opciones. Check. Ask this one, please. Pregunta esa. A classmate. Any classmate. Cualquier classmate. What's mom is your birthday? Um, in the classmate? Who? To whom? I can. Um, Ana Martinez. Eh, but you didn't tell her. Good evening, Ana. What's mom is your birthday? Hi, but before, aha, antes, bye. Hello, good evening. Nice to meet you. Nice to meet you, Ana Martinez. My name is Runa. Eh, what month is your birthday? Ok, Ana? Hello, my, my mom is your, uh, okay. What happens? Okay, great. Good try. Okay. ¿Qué pasa acá? We have a difference. This is when. Aquí es cuando. Y aquí es what month. ¿En qué mes? What month is your birthday? And what is the answer for that? Bueno, nosotros lo queremos decir el mes. Month only. Only the month. The answer is. My, my, my birthday is. Eh, in, in, in October. No, no, ah, okay. No November, in October. Ah, okay, okay. Ah, no, but that is, that is my month. That is mine. Ese es el mío, November. Okay, do you, do you see the difference on, in, okay? Month only, no complete date. And this is for complete date. Aquí no decimos el, the date. Only the month. Okay? And we say in. We say in. Okay. En mi caso sería, teacher. En mi caso sería, my birthday is in October. In October, that's it, okay? No date. No le preguntaron the complete date. Only you were asked, solo le preguntaron what month, en qué mes, okay? One month. What month is your birthday? It's different from this question. Es decir, when. It is complete date. Okay, let me ask Carolina Vázquez. Good evening. Hi, Carolina. Nice to meet you. Nice to meet you. How are you? I'm fine. Okay, perfect. Okay. When. Okay, listening. Así es como practicamos listening. When is your birthday, Carolina? My birthday is on March 31st. Ah, okay. Perfect. Okay. You corrected yourself. Okay. Alcanzó a corregirse a tiempo. Nice, nice, nice. Okay, very good. And you, Karen, BJ, ask, what month is your birthday? My birthday is in March. Ah, in March 2. Okay, you, do you celebrate with Carolina? Celebra con Carolina? No? Yes. Really? My birthday is 21st. Okay, my birthday is on. Remember, when you say complete date, when you say complete date is? It's on March. It's on, on, on March. 21st. 21st, and Carolina is the 31st. Ah, okay. 10 days is the difference. It's 10 days. Not much. Okay, thank you. Let me see Eric Maurice. Eric Maurice, when is your birthday? Yes. When? Complete, complete date. My. Sorry? Complete. My birthday. My birthday is on November 30th. Ah, yours. On November 21st. 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 Ah, nice. Okay, only two days of difference. You and me. That is great. Nice. Okay. I didn't know that you, that you were in, in November. Okay. Let me see. Ingrid, nice to meet you. Hello, Ingrid. Vanessa Sarabia Marconi. Ah, you have a last, nice last name. That is Italian last name, isn't it? Italian last name? Yes. Oh, cool. I want to have an Italian name, last name. An Italian last name. Okay. When is, when is your birthday? My birthday is on May 1st. May 1st, Labor Day in El Salvador. Labor Day. Yes. That is Labor Day. Okay, that's cool. No work. You don't work, right? Do you? No. No. I study. Ah, you study. Okay. Okay. But that is great. Okay. Perfect. Perfect. Very good. Alan. Is Alan Enrique in class? Alan. Hello, hello. Hi, Chef. Hello, hello. How is it going? Nice to meet you, Alan. Nice to meet you, Chef. Okay, perfect. Tell me, what month is your birthday? What month? My birthday is in June. Ah, in June. Okay, perfect. Cool, 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 cool. Excellent. Very good. Okay. See? It is not complicated. You only have to pay attention in the question. So, like, what type of question? Yes? Yes, yes. Yes or no? Yes. Yeah. Okay, it's only attention, attention. Okay. And during the classes, durante las clases, vamos a practicar many, many questions, many type of questions. And we have to practice this. Hay que practicar esto. The subject, the verb, and the complement. Okay. How old are you? Let me, let me ask. Maritza Cordova. How old, how old are you? Maritza Cordova. How old? How old are you? Twenty, twenty-one years old, etc. Twenty, twenty-nine years old. Ah, okay. Perfect. Okay. Okay. Great. Okay. Twenty-nine years old. Okay. What part do you think is this? ¿Qué parte creen que es esta? From this. Ah, okay. And what is missing? What is missing? ¿Qué falta ahí? Second bird. Second bird. And the verb. Very important parts. Yeah. Very important parts in English. We need, we need to practice the complete structure in English. And why? ¿Por qué hay que practicar la complete structure? Because you practice the complete structure, okay, in English. Ajá. Se practica todo. Okay. I understood. Yes. She answered the question. Ella contestó la pregunta. Sí. Yo la entendí. Sí. No problem. Okay. But we need to practice. What is missing? ¿Qué falta ahí? What is missing? P-H. Okay. But for the question, how old are you? What is the subject? I am. I am. Perfect. 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 I am. I am. The subject is I. The verb. How? That is the verb to be. No have. No, we don't say have. No decimos have. I have. No. Is I am. Any white teacher, why is that? That is like that. Así es. In English. Okay. That is like that. Así es. I am. And the complement. The complement is 29. 29 years old. So, okay. And that is the complete structure. Okay. Eso es lo que vamos a practicar. Always. Siempre. Okay. And in any tense. En cualquier tiempo. In the English. No matter what the tense is. Cualquiera. Okay. It's only pay attention to the question. Okay. 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 What date is it today? What day is it today, guys? Today is, uh, today is Tuesday, complete date, complete date, complete date, Tuesday, five, 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 give me five, July, it's not five, okay, Tuesday, July, um, but it is a date. Es una fecha, uh, it's a complete date, is, um, okay, let me, okay, Tuesday, July, um, okay, in this opportunity, no, I am referring the ordinal number, an ordinal number. Cuales, um, someone said five, dijeron cinco, pero no es cinco, this is cardinal, fifth, yes, it's fifth, July, fifth, para fecha, es fifth, okay, para fecha, porque es fecha, it is a complete date, fifth, ajá, fifth, and tomorrow will be, mañana será. Six, 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 ch, este cuesta un poquito, pero with the practice, with the practice, you will get it, okay, with practice, okay, okay, perfect, this is the complete structure, uh, subject, uh, the verb and the complement, okay, and that is like that, perfect, very good, very good, okay, let's come back and let's continue, we have some minutes yet, hay todavía minutos, okay, uh, practice, uh, practice, uh, we did this, ya hicimos esto, practice, asking, okay, it says, let's practice, asking our birthdays, we did it, ya lo hicimos, okay, before this slide, okay, and this one is, can you read it, can you read the title, can you read the title, can you read the title, B plus, No, 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 no. Simple present, simple present, question, sentences, in afirmative, okay. This is in afirmative, okay, let's see. If we don't finish, we can review a little bit next class. Podemos ver mañana un poquito si no terminamos, okay. What is the question there? Let me see, Juan Carlos, what is the question? What are you going to do for your birthday? Okay, what are you going to do for your birthday? Okay, when is your birthday, Juan Carlos? When, when is it? When is your birthday? Oh, my birthday is in August. Okay. Okay, my birthday, you said my birthday. Is in August. Is, but complete, complete. Is, when is, when? On, August. 29th. 39th, 39th. Ah, 20th. Ah, 29th. Ah, 29th. Yeah, the calendar doesn't have 39 days. Okay, only 31 days. Okay, no problem. Ah, T-H. Okay, it's T-H. Okay. And the question, the question is, the question is, what are you going to do for your birthday? What plans? Do you have any plans? Okay, this is the, this is the formula. How you answer. Here's the common context. Subject. Subject, okay. Let's repeat, guys. What is the formula for the question? Subject. Subject. Plus. Plus B. But, the word to be has three forms. Am. Is. C-A-R. Okay, only one. Plus. Going to. Plus. Plus. The common context. Okay, that is how you answer. And, one example is. The example is. I'm going to. Organ. A party. Okay. That is, that is my plan. If you ask me, what are you going to do for your birthday, Louis? Um, I'm going to organize a party in my house on Saturday. Okay, that is my plan. Okay, and yours, Juan Carlos, what is your plan? What are you going to do for your birthday? Okay, I am going to organize a party. Correct, I am going to. Going to. Uh, party. Organize a party. Okay, I am going to. Okay. Okay. To organize. Organize a party. Organize a party. Okay, that is your plan. Okay, nice, nice, perfect. And Monica Hernandez, is Monica Hernandez in class? Okay. Monica, hello, hello. Hello. Hello, nice to meet you, Monica. Nice to meet you, too. Okay, Monica, when is your birthday? My birthday is in May. Uh, complete, complete, complete date. It is a complete date. When, when is? My birthday is on May 28th. May 28th. Okay. What are you going to do for your birthday? What plans? Do you have any plans? Different, different plan. Not this one. It's this plan, someone else's. Okay. Different plan. I'm going to do it. I am. I am going to organize a party. Uh, okay, different. You can use any, any other verb. Puedo usar otro, otro verb. Organize, cook, um, get, etc. What is your plan for your birthday? No plan for your birthday. No. Okay. No plans. Okay. Okay. No plans. Okay. You should celebrate. I'm going to celebrate my birthday. That is a plan that you can say. That's a plan. Okay. Very good. Okay, guys. Uh, we are going to review a little bit about this, uh, next class. Vamos a repasar un poquito. For, because of the time. Por el tiempo. Okay. Uh, we have only this, uh, this slide and this one, only those, those three. The next class. Okay. Okay. Very good. Do you have any questions by the moment? Alguna pregunta por el momento? Any questions? Okay. Questions. Okay. You can ask. Pueden preguntar. Pueden preguntar. Teacher. Yes. Yes. Okay. Pueden preguntar. No hay problema. Ya solo tenemos un minutito. Okay. No questions. No hay preguntas. Okay. Muy bien. Okay, guys. Uh, nice to meet you all. Thank you for connecting to your first class. I see you tomorrow at eight or before eight. Lo veo mañana a las ocho o antes. Okay. 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 See you tomorrow. Okay. See you tomorrow. See you. See you tomorrow, guys. Nice to meet you. Take care. Bye. Take care en la. Have a great night. Good night. Bye-bye. Good night. Bye. Okay. See you. See you. Good night. See you tomorrow. Take care. Gracias.